¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos al nuevo análisis del parche 10.14. Sin más preámbulos, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al vídeo, por favor, ya casi estamos en 200.000 suscriptores, es una locura, es una bestia realmente la cantidad de gente que apoya este contenido y yo siguiendo dándoselos, obviamente que es lo que a ustedes les gusta. Con respecto al análisis parche 10.14, la primera vez que lo voy a leer ahora y bueno, ustedes lógicamente me pueden acompañar o me pueden dejar de fondo como ustedes prefieran, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que cuando lleguemos a 50.000 followers en Instagram vamos a hacer un sorteo de 50.000 puntos de RP, todo para ustedes en Instagram y en Twitch. Vamos directamente a lo que nos compete y a lo que nos interesa. Tenemos a Alistar como el primer campeón, redujimos el enfregamiento de su Q, potenciamos el daño de este poderoso minotauro en peleas prolongadas al darle más oportunidades de sus temibles puños. Bueno, el pulverizar, o sea la Q, el knock-up de Alistar, pasa a ser dos segundos menos realmente, o sea, se lo ha visto un poquito en competitivo, sobre todo en las ligas coreanas que yo sé seguir más que nadie, pero no tanto, no ha tenido tanta, digamos, tanto reflector, tanta cámara el personaje simplemente porque no se le puede aprovechar tanto como otros soportes más de pil o de iniciación que pueden llegar a ser mejores o que siempre se terminan eligiendo a fin de cuentas, como por decirte, qué sé yo, un Nautilus, o bueno, la gatita petera de Juppie que siempre sigue siendo relevante. Alistar es un buen soporte iniciador y un buen tanque y un buen soporte también para hacer pil y proteger a tus carries, pero en lo personal no creo que este buffo, si bien le va a dar una mejor fase de líneas dos segundos menos, puede parecer poco, pero quiere decir que te puedes reciclar más rápido entre combo y combo, pero habrá que ver y esperar, realmente no me parece un cambio tan significativo que va a afectar el meta de los soportes. Es real, aumentamos el enfriamiento de su E, bueno, esto es grande realmente porque es real está demasiado a salvo tanto en los carriles como en los enfrentamientos en el juego medio y está ardido por la cantidad de daño que inflige, así reduciremos su habilidad para evadir ataques de forma continua, está perfecto. La E pasa de ser 25 segundos a 28 segundos en el primer nivel y en todos los niveles se aumenta a 3 segundos, eso está excelente. Es un buen nerf para es real para controlar un poco el poder que tiene porque es insaciable el campeón, a pesar de los cambios a Conquistador y etcétera, lo que sea, sigue siendo súper fuerte. Los cambios a Danza de la Muerte sigue siendo fuerte y se lo ve muchísimo en solo queue, muchísimo también en alguna que otra liga competitiva sigue siendo un campeón muy, muy sólido y muy fuerte y esto le va a venir bien para ponerle un parate por lo menos a no jugar tan agresivo y a cuidar un poquito más el desplazamiento arcano la utilización de su E, tanto agresiva como defensivamente. La vas a pensar dos veces esos 3 segundos de diferencia a la larga suma, ¿no? Carthus, ahora veamos Carthus. Aumentamos subida básica y velocidad de movimiento aumentamos el daño de su Q, ojo que vuelve Carthus, a ver, redujimos el daño a monstruos la restauración de maná de su E ahora siempre está activa aumentamos la tasa de activación de daño de área por segundo generaremos más muertes por el canto de la muerte a modificar sus dos roles principales en cuanto a Carthus Kunglero vamos a transferir algo de su poder contra monstruos a campeones enemigos para que se enfoque menos en matar a súbditos, claro, en hiperfarmear, en powerfarmear esto también significa que el poder del que daremos a Carthus le dará un impulso al Carthus del carril central al aumentar su supervivencia en el juego temprano y su DPS a lo largo de todo el área para que esté mejor equipado con sus compañeros del carril como la cereza de pastel, vamos a limpiar su E para que se sienta más receptiva e intuitiva estadísticas básicas, la vida se la aumentan, esto no es poca cosa el Carthus ya de por sí es bastante blandito velocidad de movimiento aumentada, esto está excelente sembrar, o sea, esto está buenísimo porque por más que, digamos, te compliquen un poco nerfeándote el daño de la Q a los monstruos fíjate que tiene reducción de daño a monstruos del 0 al 15% al hecho de que puedes mover más rápido, puedes caitear, puedes ir de un campamento a otro más rápido puede parecer poco, 10 puntitos de velocidad de movimiento, pero realmente vale la pena está bueno y habrá que ver a ver qué onda sembrar la desolación, daño de 45, 65, etc vas a hacer 5 puntos más, más el 0,35 de escalado por debilidad no es 0,30, no está mal profanación, restauración de maná, solo estar desactivada, siempre bueno, ojo, tasa de activación de área de daño, inflige daño una vez por segundo, inflige daño cuatro veces por segundo, el daño de costo por segundo permanece sin cambios, desactivar profanación, infligirá daño equivalente a una activación, o sea, un reward mini reward entre comillas a la E por lo que puedo ver y entender, por ahora, por la primera vez que lo leo, habrá que esperar y ver yo, de nuevo, como el cambio tentativo de riodez, que no sea tan fuerte de jungla, que sea más fuerte de mid laner siento que estos son cambios bastante drásticos y buenos para cualquiera que juegue cartus, no tanto en la jungla, te va a seguir sirviendo te va a seguir rindiendo, te lo puedo prometer quedate tranquilo, o tranquila, pero yo lo probaría más que nada en mid y no me animaría a decirte top, pero debe ser bastante asquerosito realmente con estos cambios, y mejorado sobre todo el escalado, bastante, bastante bastante bien, ojo con cartus, nivel 2 que no vaya a ser que te mate en medio, nivel 2 Kha'Zix, aumentamos el daño adicional a objetivos aislados vamos a afilar las garras de este insecto blablabla, ya estoy sintiendo como me rompen el orto saborea su miedo, del daño adicional a objetivos aislados del 100% al 120% uy, que rico que si sos main Kha'Zix esta cosa va a pegar como padrastro borracho, bueno para mi infancia no, Pike, redujimos el crecimiento de su resistencia mágica y de su armadura, redujimos el costo de su Q y ahora progresa, redujimos el enfriamiento en el juego temprano, aumentamos el daño básico, la velocidad de movimiento adicional de su W ahora es constante en todos los rangos, y aumentamos el daño básico de su E, bueno a ver, alto quilombo hicieron, pretendemos alejar esta bestia sangriente de carril central e impulsar su rol como soporte como asesino escurridizo, tenía demasiada flexibilidad al atacar y escabullirse de su enemigo si no me diga, Pike de carril central también es mucho más capaz de absorber experiencia que el carril inferior si, porque tiene solamente para él, para frenar estas ventajas vamos a reducir su armadura un nivel, tras ser el mejor de la clase además también reduciremos su ritmo para acechar por el mapa, esos cambios se deberían percibir en el carril central donde Pike accede mucho más a los niveles tardíos de su W para acelerar su deambulación, o sea para impedir que romee tan fácil, además le daremos más poder a su Q para que pueda pescar más con su arpón, con un castigo menos severo y atrapar más en el carril inferior, veamos, estadísticas básicas crecimiento de resistencia mágica es disminuido crecimiento de armadura es disminuido, o sea eso es significativo, no el de resistencia sino el de armadura, es así la Q ahora cuesta un poco menos de manada al principio, el enfriamiento es inferior pero el daño base termina siendo aumentado, mira bueno, cambio bonificado hacia la Q en ese sentido, sobre todo para usarla más seguido, ¿me entiendes? porque le bajan 2 segundos al principio de la partida no está mal y sobre todo 20 puntos de manada menos de manada al principio de la partida creeme que puede parecer poco pero eso significa tener mínimo unas 3, 5, 6, 7 Qs más en la fase de líneas de lo que antes deberías tener y el daño básico aumentado las W, velocidad de movimiento adicional del 40% hasta el 60% ahora pasa a ser el 40% en todos los rangos esto sí, bueno, la balanza digamos te dan más daño en la Q y la tenés más rápido pero la W ahora ya no te mueves tan rápido por lo menos en los últimos niveles que llegaba hasta el 60% ahora es 40% en todos los rangos y corriente fantasmal, daño básico de 95, 125, 155, etc. que es la E el daño básico al principio de la partida pega más ojo que esto no quiere decir realmente que Pyke medio sea inviable si bien te han reducido la posibilidad de romear tan rápido con la W ahora que le dieron más daño a la Q y más daño a la E creo que se va a seguir utilizando Pyke medio esto me lo pueden discutir tranquilamente en la caja de comentarios pero yo en lo personal no me complicaría tanto la existencia pensando cosas que no son o sea, realmente Pyke va a ser más relevante todavía Riven, a ver esto aumentamos el daño adicional de su pasiva debido a los armados meta que simplemente no se alían con el estilo de juego de Riven su profundidad y alcance del juego se han visto afectados si, es nefasto jugar Riven es dificilísimo buscar Riven con ese personaje por lo que se ha sentido algo exiliada la devolverá su ventaja a mejorar los armados Riven enfocados en daño bueno, pasiva espada única espada runica daño adicional del 25 al 50% de daño de ataque total bien del 30 al 60% de daño de ataque total robo de vida y los golpes críticos también aplican para este daño no está mal es un buff bastante ricolino del 10% o sea, el 5% al principio del 10% al final no creo que esto traiga a Riven a meta realmente de nuevo como lo solía ser pero ahora es muy difícil realmente usarlo pero puede ser es un buff en la dirección correcta para tratar de dar un poquito de variedad porque la verdad que a mí me cansa de ver siempre lo mismo Sejuani la chancha uy, vuelvo la chancha aumentamos el daño básico de su E redujimos el enfriamiento de escarcha en campeones enemigos aturdidos y es constante en todos los niveles no hemos realizado muchos cambios de Sejuani ni a Bristol debido a su tendencia de apoderarse del juego profesional y sí, porque la juega todo el mundo cuando la bufías aunque aún tenemos dudas sobre dejarlos correr sin control dejaremos que se tranquilicen y descongelen y aumentar el daño que infligen a ver, el permafrost permahielo daño básico de 40 pasa hacia 55 o sea, 15 puntos en todos los niveles enfriamiento los campeones enemigos aturdidos no pueden obtener escarcha durante tanto los campeones enemigos aturdidos no pueden obtener escarcha durante 8 segundos o sea, lo reducen 2 segundos a la restricción de volver a congelar al rival con la E que no está mal en ese sentido es un buffo no tan trascendental pero que por lo menos un poquito para los que sean main chancha les va a ir bien en ese sentido o sea, lo van a disfrutar un poco más teniendo un poquito más de daño trundle redujimos la velocidad de ataque adicional de su W en el juego temprano muy, muy, muy bien hecho Riot muy bien hecho Riot este, bueno este trundle es leal a estar en una racha particularmente despiada ya que sigue arrasando la escena profesional esperamos que el revertir la mejora de la versión 9.6 se apacigue su potencia para doles es que sí, culiado es que sí está todo el mundo en competitivo jugando a este personaje que es excelente es excelente con las mejoras que le dieron se le fue la mano a Riot y todo el mundo empezó a abusar de trundle inclusive después de algún que otro nerf a su R seguía siendo viable ahora con esto de retraer el buffo del 9.6 y sacárselo está muy, muy bien hecho y del 30% al 20% de la W bajado al principio está perfecto te va a letargar mucho el clear en la jungla en los duelos mano a mano cagarse trompadas con la W recordemos que le da a Attack Speed entonces realmente va a venir muy bien este nerf y bien merecido chao trundle andá siete culias o sea va a seguir siendo viable pero no va a ser tan fuerte como cuando tenía ese cambio digamos tenía esa velocidad de ataque adicional Varus ahora progresa la tasa de daño adicional máximo de su Q redujimos el daño básico de su E en los rangos iniciales en conjunto con el rey de los troles Varus también está estancado del juego profesional como la selección oculta esencial o el primer bloqueo del lado rojo y sí para que Bluza no lo pique de primero modificaremos hostigamiento en el juego temprano para reducir su eficacia flecha penetrante tasa de daño adicional máximo del 184% del daño de ataque total al 125% hasta después hasta el 145 escalando el daño mínimo siempre es un 66% del daño máximo está bien buen nerf excelente y la tormenta de flechas la bajan 20 puntos buen nerf bien hecho río también acá le pegaron el clavo entre Varus y Trudle le pegaron bien al clavo con esos nerfeos bien hecho río 20 puntos menos en la E boli a ver boli le había ido la mano también con boli estaba muy fuerte en top y jungla redujimos la velocidad de ataque básica la curación de su W ahora se reduce a la mitad al apuntar a monstruos ojo buen ardo velocidad de ataque reducido un poco o sea esto por sobremanera puede llegar a afectar el clear al principio de la partida un poco quizá te demores un par de segundos más lógicamente reduciendo la velocidad con la que pega y la W curación del enemigo herido reducción del 50% de súbito reducción del 50% de súbito y monstruos o sea va a tener menos sustain en la jungla excelente no creo que alcance para frenar a este bicho bestial en top o en jungla pero sobre todo para los boli jungla más que nada es un nerf de la dirección correcta Wukong redujimos la duración de su levantamiento en su R bien bien hecho puede parecer muy poquito 15 centésimas o sea 150 centésimas como se diga de segundo ¿me entiendes? 0,75 0,6 pero está perfecto porque es demasiada la cantidad de levantamiento el knockup se produce encima que tiene 2 Wukong está un poco fuerte un poco la colcha de tu madre Zed a ver ¿te acordás de este campeón? solamente le juega a los OTP coreanos aumentamos la velocidad del misil de su W o sea de la sombra cuando la proyecta debe ser redujimos el enfriamiento de los primeros rangos ojo uuuu eso eso te puede parecer algo tonto pero esto hace muchas muchas temporadas le nerfearon la velocidad con la que Zed proyectaba su W proyectaba su sombra y esto es bestial ya quiero ver cuando W activas dos veces y pum al toque te aparece la sombra porque es como re lenta la sombra de la W Zed y es fácil de adivinar para donde te va a querer tirar la bronca o se va a querer ir y el enfriamiento reducido 2 segundos de los primer niveles esto es un muy buen bufo ya quiero ver a alguien que sepa jugar este personaje es más tengo un OTP set de Corea que tengo que analizar y quiero ver cuando juegue el nuevo parche con este nuevo cambio set 99 avísame si vos querés ver ese vídeo ponme gusta a este depredador aún sigue más débil de lo esperado por lo que seguiremos ajustándola le haremos algunas mejoras para ayudar a competir con otras runas clave del 30 a 90 40 a 120 crecimiento de daño no está mal y el enfriamiento de 100 a 70 de 90 a 60 segundos se ríe en el karim excelente esto muy buen cambio y voy a apretar el orto si soy un mago de control y me cae un asesino con depredador fantasma o un peleador con depredador hechizo invocador fantasma nuestros cambios de fantasma en la versión 10.2 terminaron siendo una pequeña debilitación por su frenamiento aumentado así que le daremos un seguimiento velocidad de movimiento adicional del 20 al 40 del 24 al 48% ojo no está mal te lo bufean y obviamente antes porque demoraba un poquito en activar ese fantasma la hora es inmediato el fantasma y ya corres rápido ahora vas a correr más rápido al principio de la partida y más rápido al final de la partida clash conquistador llevaremos acá un torneo especial de clash y les deseo mucha suerte pero ya no juego ni en pedo correcciones de errores bueno por las dudas si hay algo acá importante háganmelo saber en la caja de comentarios